Copyright F la cifra de muertos por los incendios en Grecia asciende a 79 la cifra de muertos por los devastadores incendios que han asolado la costa al noreste de Atenas asciende a 79, según informó este miércoles la portavoz del Cuerpo de Bomberos Griego, Stavrula Marili. Sin embargo, por ahora sigue sin conocerse con exactitud el número de personas desaparecidas, pues se han recibido decenas de llamadas de familiares y amigos que buscan a sus allegados. El alcalde de la ciudad portuaria de Rafina, situada a unos 30 kilómetros de Atenas, Evangelos Gurnus, calculó, en declaraciones a la cadena de televisión privada Sky, que el número de víctimas podría alcanzar o incluso superar el centenar. Los incendios han arrasado viviendas, han obligado a evacuar varias poblaciones y han llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia. La zona afectada no solo es lugar de residencia de muchas personas que se desplazan al diario de Atenas, sino también destino de fin de semana y de vacaciones de verano de los atenienses. Más noticias en MSN Mati, tras la ola de incendios que ha devastado Grecia Fuente, Cadenaser, Mati, tras la ola de incendios que ha devastado Grecia sus zapatos se derritieron, el suelo ardía en un mega incendio como el de Grecia, meterse en el mar no equivale a salvar la vida Grecia examina sus fallos ante la ola mortal de Juegos Fuente, el país.